¡Largaron el premio! ¡Claro-oscuro! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera el 1, pequeña ventaja sobre el 4 que lo viene emparejando. Más abierto se viene desempeñando el 5, por dentro gana terreno el 2, más abierto el 3. Desde el fondo el 9 los competidores recorren ya los primeros metros de carrera. El 1 como puntero, el pescuezo de ventaja sobre el 2, a medio cuerpo se viene desempeñando el 4. A dos cuerpos se viene desempeñando el 5, a dos cuerpos se viene desempeñando el 3, a medio cuerpo se viene desempeñando el 9. Frente ya la señal indicativa de los 1.400 metros, domina las acciones el 2, saca 3 cuerpos de ventaja sobre el 4. A un cuerpo se viene desempeñando el 1, cuerpo y medio lo viene haciendo el 3, ganando posiciones desde el fondo lo viene haciendo el 9. Por dentro se viene desempeñando el 5, más atrás el 6, los competidores en mitad de codo. El 2 como puntero, acciona con varios cuerpos de ventaja sobre el 4. Al pescuezo lo viene haciendo el 1, más abierto el 3, ganando posiciones el 9. Por dentro lo viene haciendo el 5, el leña con el 6, más abierto el 8. Cierra la marcha del 7 los competidores frente a la señal de los 800 metros sin variantes. El 2 como puntero, acciona con ventaja sobre el 1, abierto el 4. Por dentro se arrima el 5, más abierto corre el 3 con el 9. Los competidores en la parte final del codo van a hacer el ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 1 como puntero, acciona con ventaja sobre el 5 que se filtra por dentro, más abierto el 4. Desde el fondo carga el 9, más abierto el 8. Últimos 400 metros de carrera el 1 en la vanguardia. Acciona con ventaja sobre el 4, por dentro el 5, más abierto el 6. Desde el fondo lo viene haciendo el 8. Últimos 300 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, 4, pequeña ventaja sobre el 1 que se resiste, abierto, va resueltamente, busca la vanguardia el 8. Últimos 50 metros de carrera, sigue la lucha en la vanguardia. Por dentro el 1, pequeña ventaja, solo el 4, más abierto el 8 y cruzaron el disco.